En el mundo tenemos mucha oferta musical, desde la música clásica conocida ya hace varios siglos, pasando por el legendario rock, aterrizando en la música electrónica denominada la música del futuro, hasta llegar a un estilo musical muy particular, Corean Pop. Básicamente es pop coreano, pero que de alguna forma ha generado tendencia en esa parte del mundo. Con mayor auge en Corea del Sur, aún siendo un país convulsionado por sus problemas políticos y diferencias con su vecino Corea del Norte. Aún así ha tenido grandes representantes como Super Junior, una boy band de Seúl, Corea, que le ha dado la vuelta al mundo por su sonido pop evolucionado. Además conservan la imagen de unos adolescentes, a los cuales la cultura los sigue a donde quiera que vayan. Otra banda conocida y premiada es Shiny E, igualmente surcoreana. El color que los identifica es el agua y debutó el 25 de mayo de 2008 en un programa de televisión. Ahí comenzaron sus éxitos. También tenemos que hablar de los grupos femeninos, como Cara. El nombre fue creado a partir de la palabra latina Chara, que significa alegría, pero que la banda interpretó como dulce melodía. En el 2007, una de sus integrantes tuvo que abandonar la banda por malas calificaciones, pues era la condición de sus padres. Eso obligó a Cara a buscar a otra integrante por medio de audición. También existen solistas de Korean Pop, el caso de Seven, igualmente coreano, pero con mucho éxito en Japón. De hecho, su primer disco fue interpretado completamente en japonés, idioma que estudió desde 2005. Pero además de tocar en Asia, ha estado en los Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, Washington y New York. Otro dato curioso es que jamás ha ofrecido un concierto haciendo playback, o como lo conocemos nosotros, doblando la voz. Siempre ha ido en contra de aquellos que lo hacen. Así es como se ha creado esta cultura que ahora parece estar de moda en el mundo entero. Sin olvidar que el continente asiático es pionero de muchas de las costumbres que apenas hoy conocemos y adoptamos como nuestras. Una tendencia que mezcla muy bien la moda, el baile y el fashion, así que bienvenida a Colombia. Y una prueba de este gran rating la pudimos vivir en las regiones donde el canal RCN se hizo sentir con tañimas, artistas y actores de la novela para compartir con todos los colombianos la fiesta de este primer capítulo. Así es, el Caribe colombiano, el eje cafetero y la capital del país gozó, bailó el inicio del yo al ritmo de su música. Llegó a nuestra tele. Miles de colombianos gozaron al ritmo del yo y la leyenda.